Y a todos lados no vas a ver, a la gloriosa, a la loca, yo te vamos con él, al final esto, a los de boca, con esta banda yo te va a dedar, con esta banda yo te va a dedar. Y vos, cuando se va tocando, viva, con la fe, con el tío, y a todos lados no vas a ver, a la gloriosa, a la gloriosa, a la loca, yo te vamos con él, al final esto, a los de boca, con esta banda yo te va a dedar. Y vos, cuando se va tocando, viva, con la fe, 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 con la fe. A la lociosa, a la banalota, no siempre vamos a correr Así aliento, a lo de boca, con esta banda yo te voy a ligar Con esta banda yo te voy a ligar